Asociada a la mejor expresión de ego o de la vanidad y convertida en denominación de uno de los fenómenos más sobresalientes de las redes sociales, la palabra selfie se convirtió en la reina del idioma español en el año 2014. Adaptada al anglicismo de selfie, esta palabra se refiere al fenómeno que consiste en que las personas se hacen autorretratos, usualmente con celulares, para compartirlos en las redes como Facebook, Twitter o Instagram. Esta locura por las selfies se ha llevado los accesorios como el porta-selfie, que en dos meses en la serena se ha convertido en la búsqueda más solicitada en las tiendas de electrónica. En dos días, una sola tienda vendió 200 bastones porta-selfies, convirtiéndola en un artículo con amplio stock en locales y también en el comercio ambulante. La tecnología está al alcance de todos con valores que en cinco años han bajado en un 50%, por ejemplo, en las buscadas tarjetas de memoria o los pendrives que se pueden encontrar desde los 3.000 pesos.